¿Y si me dices tu nombre? Mi nombre es Joaquín Andrés Bernal Colón ¿Mejor conocido? Como El Hueco Muy bien, sabemos que eres un ícono de la música rap aquí en Pino Tepo Nacional pero también sabemos que se va a ser un documental acerca de tu vida, ¿es así? Sí, es cierto, de hecho estamos en eso trabajando con unos amigos es un proyecto que es de una escuela pues y pues eligieron mi vida porque les agradó y aquí estamos ahorita trabajando ¿Cuántos días van a estar trabajando en este proyecto? Pues ahorita nada más hasta hoy, de hecho va a ser hasta en septiembre que se termine el proyecto así concreto Sí, y bueno, si aquí los... ¿Y dónde se va a poder ver o hasta cuándo ya este va a salir? Pues ahorita el proyecto no va a ser algo así como para todo el público simplemente es un proyecto para darle calificación a los chavos o sea, proyecto escolar y ya de ahí depende si a los maestros les agrada pues lo van a probar otras personas y así quizás dicen ellos que saldría como en unos cuatro años pero pues yo no espero así que salga a luz quizás va a ser algo así, va a agitar la mano o sea, pues nada más como una tarea ¿Y cómo te eligieron a ti? Lo que pasa es que yo con un amigo que está ahí con ellos en Guerrero, de hecho fui a un evento y ahí nos conocimos y de hecho pues él sabe de mi vida y decidió pues hablar de eso ya que pues como yo tengo una discapacidad que casi de eso se trata el... Bueno, ¿tú nos puedes cantar algo? Oh sí De tu reportario Sí, bueno, tengo un tema que va así se llama Bienvenido a la Vida Estamos en este mundo cerrado algunos contentos, otros agobiados muchos deprimidos, tantos destrozados aquí hay de todo, también lo has notado he mirado la cruda realidad es saboreado el dolor que es frío sin piedad como el abandono de un niño que sufre por sus padres que no dieron cariño destiño el color de este presente respiro contaminación en nuestro medio ambiente no somos inteligentes vivimos entre serpientes mordiendo la fruta prohibida frecuentemente y esto es el web desde Pinotepa Nacio Rav 2017